¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Boto y estamos aquí en Utah, en lo que se llama Jeep Country. Este es el lugar donde se podría decir que fue la inspiración para los jeeps, aunque en realidad los jeeps, como todo el mundo sabe, fueron diseñados como este, para la guerra. Este es el modelo de 1941, uno de los jeeps originales, el Jeep Willys, que luego ya con el tiempo todos fueron evolucionando hasta las versiones modernas del 2016, con lo cual se están cumpliendo 75 años de Jeep y estamos aquí en Utah para manejar desde estos modelos, desde los originales hasta los más modernos, así que van a ser dos días de completa aventura y va a ser realmente fascinante, vamos a ir off-road con los modelos modernos, pero también vamos a manejar estos que en realidad no sé si a ustedes les parece también lo mismo, pero siempre es muy interesante ver cómo ha evolucionado la industria de los autos y sobre todo con una marca tan histórica como Jeep, que está celebrando 75 años aquí en Moab, en Utah. Empezamos aquí esta aventura, este recorrido por la historia de Jeep, 75 años de historia de Jeep y estamos aquí con el original, este es el Willys Overland de 1944, este es el vehículo que se construyó originalmente para la guerra con las especificaciones que pedía el gobierno o el ejército de Estados Unidos, mejor dicho, y lo que querían es un vehículo completamente capaz de andar por cualquier terreno, en realidad estaban tratando de reemplazar un poco una motocicleta, un equipo utilitario para cualquier tipo de uso. Es un vehículo que el ejército comisionó a varios fabricantes y Willys fue uno de ellos, Ford Motor Company también fabricó algunos y de hecho se fabricaron en conjunto casi medio millón de ellos y los fabricaban al mismo tiempo Willys y Ford porque el ejército no quería que hubiera algún problema en caso de que hubiera, digamos, alguna huelga, algún problema de producción, no es que no hubiera capacidad. Así que Willys fabricó unos 388 mil y Ford Motor Company, el resto, unos 250 mil más para poder cumplir con la demanda del ejército de Estados Unidos. Un vehículo obviamente muy sencillo, muy práctico, que es lo que quería el ejército de Estados Unidos en esa época un vehículo que pudiera ayudarles a mover a personal, armas, cargamento y sobre todo tener acceso a cualquier tipo de terreno. Así que así comenzó la historia de lo que es hoy Jeep, con la marca Willys que se fue transformando con el tiempo y otra vez un placer poder manejar este vehículo, el original de 1944. Entramos aquí al segundo capítulo en la historia de Jeep y este es el CJ2A de 1944 y esta es la adaptación civil del modelo militar, que prácticamente es las mismas especificaciones que tenía ese modelo que habían diseñado para la guerra, pero cuando acabó la guerra los vehículos Jeep se empezaron a ser populares de gente que quería divertirse, salir de aventura y este era el vehículo ideal. Como pueden ver en este caso tenemos la capota quitada, es un convertible digamos de esta época con capacidad para cuatro asientos y lo mismo, esa opción de ir off-road por cualquier tipo de terreno y lo que hacía el vehículo militar para la guerra se transformó en el primer Jeep para los civiles aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Todos estos vehículos que estamos manejando en este evento aquí en Moab son parte de la celebración precisamente del 75 aniversario de Jeep. Bueno y ahora pasamos a 1946 y porque estoy sentado en la parte de atrás de esta tercera generación de los Jeep Willys es porque esta es digamos que la SUV original, esto es cuando ya los vehículos, los primeros dos que manejamos pasaron a tener una evolución más grande y ahora se convirtieron en el verdadero auto familiar así que hoy estamos aquí con un chauffeur, así que podemos ir ahora. Este vehículo es muy especial en esta colección y es el único de esta colección de los 75 años de Jeep que no manejamos, pero es una buena razón porque como decía antes, esta es la SUV original el primer vehículo que pasó, ya cambió un poco la forma en que la gente empezaba a utilizar los vehículos al volverse un auto verdaderamente familiar. Nos saltamos ahora a 1975, ya ahora tenemos un encendido de motor con llave, todavía una transmisión manual de tres velocidades nada más y este es un motor V8 y este es uno de los pocos que existen sobrevivientes de esa época y bueno, una versión más moderna hasta este punto de los vehículos que se iban adaptando cada vez más de la guerra a la vida civil. Un poco refinado el diseño, más cómodo de manejar, más altura, más espacio, todavía tiene la capacidad para cuatro pasajeros pero se siente mucho más cómodo y bueno, ya estamos avanzando aquí en el año 71, casi 30 años después. Este vehículo en particular estuvo en producción a partir de ahí durante 30 años, así que fue uno de los más populares. Fueron ya estableciendo a Jeep como una de las marcas favoritas para los aventureros aquí en Estados Unidos. Bueno y ahora estamos ya en 1983, esta es la versión del Cherokee de dos puertas, ya la versión que empezó a ser todavía más famosa la marca. Y esta Cherokee se fabricó de 1974 hasta 1983 y ya en esta época como pueden ver aquí en el emblema, esto pertenecía al grupo AMC, American Motor Company, que eventualmente fue a la quiebra pero... Y la marca Jeep se quedó con el grupo Chrysler y bueno, todas las evoluciones que ha tenido la compañía pasando por Daimler, después ahora en la actualidad ya con Fiat. Y bueno, esta ya es una versión con una transmisión automática, mucho más cómoda, más amplia. Versión de dos puertas, más comodidad, más utilidad. En el techo se podía colocar más equipo para ir de camping, de rafting, cualquier actividad al aire libre. Bueno, ya cinturones de seguridad, asientos todavía de plástico, todavía no entraba la moda de poner las SUVs a un nivel de vehículo de lujo, pero para la época ya tenía cosas como radio AMFM, por ejemplo. Un gran avance tecnológico cuando estamos hablando de hace más de 40 años. Otro salto en la historia. Este fue el primer vehículo que AMC diseñó específicamente, o por su propia cuenta. Y esta es la Jeep Cherokee Pioneer, que fabricó de 1984 hasta el año 2001. Un poco más modernizada que la versión anterior. Todavía estamos hablando de una época que no es tan lejana hasta el final de la producción en el 2001. Pero todavía, comparado con los vehículos del día de hoy, en el 2016, fue bastante anticuado en algunas cosas, sin embargo. Para la época, vehículos que se fueron convirtiendo cada vez más populares por su capacidad off-road. Mucha comodidad para manejar, en realidad, los asientos son, si no los que vemos hoy en día, bastante cómodos. Esto tiene una transmisión automática. Y esta ya era de cuatro puertas, a diferencia del anterior que manejamos recientemente. Esta con cuatro puertas, más utilidad, más espacio de carga. Empezamos a ver cosas como ventanas eléctricas, que para esa época eran un avance realmente espectacular. Algo que todo el mundo se sorprendía y quería. Jeep Cherokee Pioneer de 1984. Se nos saltamos a 1984, y esta es la Grand Waggoner. Esta fue, digamos, que la primera SUV realmente de lujo. Para la época, ya tenía una serie de elementos que la convertían en eso, en una SUV. Que dio inicio a lo que ahora vemos en SUVs modernas. No solamente de Jeep, pero de otros fabricantes que tienen cualquier cantidad de tecnología y acabados realmente de lujo. Aquí sí ya vemos asientos de piel, aunque tiene insertos de tela acá. Pero esto era el lujo de la época, 1984-1991. Este modelo en particular tenía el motor V8, transmisión automática y realmente un manejo súper cómodo, muy potente, muy capaz, como todos los vehículos Jeep, con la tracción en las cuatro ruedas. La Jeep Grand Waggoner. Bueno, llegamos aquí al final de este breve recorrido de 75 años de historia de Jeep. Y esta es la Grand Cherokee, que empezó a fabricarse en 1992, y bueno, son casi ya 25 años. Ya estamos entrando a una época moderna, digamos, de los vehículos. Pero sin embargo, de 91, 92 al 2016, los avances tecnológicos en la industria de los autos han sido tan radicales que prácticamente... No es que este sea un auto anticuado, pero comparándolos con los modernos, sí podemos ver grandes diferencias. Y bueno, este es el último capítulo de esa historia de los primeros 75 años de Jeep. Empezando, como vimos ya, en el año 1941, con los vehículos de la guerra. Su evolución de cómo se fueron transformando de vehículos militares a vehículos civiles. Y en la actualidad, la amplia gama que tiene Jeep, con diferentes modelos, diferentes tamaños, pero siempre con ese espíritu aventurero. Y la gran capacidad de manejo off-road. Y ahora, toda la tecnología moderna que se puede esperar en un vehículo del 2016. Bueno, y así terminamos este recorrido, esta gran celebración de los primeros 75 años de Jeep. Este fabuloso, espectacular lugar, en este rancho aquí, en Moab, en Utah. Donde nos han traído para recordar la rica historia de Jeep. Y en el siguiente capítulo vamos a ver el presente y el futuro de Jeep. Unos vehículos, unos prototipos. Si bien, lo más probable es que no lleguen a la producción como tal. Si nos muestran esa imaginación, ese espíritu de aventura que tienen todos los vehículos de Jeep. Algunos muy extremos, como el Trailhack, con un motor de 707 caballos. Así que, continuamos el recorrido por la historia, el presente y el futuro de Jeep. ¡Suscríbete al canal!